Muy buenos días chicos, muy buenos días, por favor me confirman si me escuchan. Sí, un beso. Buenos días, Piero. Buenos días, buenos días, Melody. Buenos días chicos, espero que hayan pasado una bonita Navidad. Yo no pude presentarme a la recuperación, no pude desearles las felices fiestas navideñas. Y estoy aquí reintegrándome y vamos a comenzar con nuestra clase de hoy. Espero que la hayan pasado bastante bien. Nos corresponde desarrollar la semana número 9, el tema de razones y proporciones. Y como en las anteriores ocasiones, revisamos nuestra teoría del PPT, de las diapositivas, y luego pasamos a la resolución de los ejercicios. Así que comencemos. Por aquí tenemos nuestro contenido, el temario que veremos. Veremos razones, veremos proporciones propiamente dichas, veremos algunas de las propiedades, y la serie de razones geométricas. Entonces, ¿qué es una razón? Quizás esto no nos van a preguntar en un examen de admisión, pero es bueno conocerlo, es bueno saber de qué estamos hablando cuando resolvemos este tipo de ejercicio. Una razón es el resultado de comparar dos cantidades, dice que pertenecen a una misma magnitud, por medio de una diferencia o de un cociente. Entonces, cuando yo comparo cantidades, solamente las puedo comparar de dos maneras, vía una diferencia o vía un cociente. Cuando las comparo vía una diferencia, la vamos a llamar razón aritmética. Y cuando las comparo vía un cociente, la voy a llamar razón geométrica. Por ejemplo, cuando se compara la diferencia, aquí, a menos b, igual a r, este r es la razón aritmética. Este r recibe el nombre de razón aritmética. Aquí tenemos el ejemplo. La razón aritmética entre 16 y 7 es 9. ¿Por qué? Porque 16 menos 7 me da 9. Si nosotros queremos darle un significado a esto, estoy comparando 16 con 7. Al compararlo, estoy diciendo que 16 es más grande que el 7. Es 16 y es más grande que el 7. ¿En cuánto es más grande? En 9. Eso es una comparación. Yo comparo 16 con 7 y digo 16 es más grande que el 7. Es mayor que el 7. Es mayor en cuánto. En 9. Ahí está la comparación. Razón geométrica, ya lo hemos mencionado, con un cociente. A entre b. A entre b igual a k. Este k se le llama la razón geométrica. Entonces, la razón entre 8 y 4 es 2. ¿Por qué? Porque 8 entre 4 es 2. Quiero darle significado, quiero darle sentido. Estoy comparando 8 con el 4 y estoy diciendo que 8 es el doble 2. 8 es 2 veces el valor de 4. Esa es la comparación. Algunos nombres ya los hemos ido mencionando, el r y el k, ya lo hemos mencionado. Valor de la razón aritmética, valor de la razón geométrica. Al a y al b, a antecedente, b consecuente. Los términos, a antecedente, el que está primero, el que antecede, b la consecuencia, el consecuente. b el que está segundo término. Bien, esta parte es simplemente nombres, términos, definiciones. Paso a la siguiente diapositiva. Ahora, vayamos a lo que es la proporción. ¿Y qué es la proporción? Es la igualdad de dos razones. Entonces, mira, en razón, ¿qué es lo que hacía yo en razón? Comparaba dos cantidades. Comparaba el resultado de comparar dos cantidades. Ahora, para proporción, ¿qué viene a ser? La igualdad. ¿Pero de qué? De dos razones. Del mismo tipo, obviamente. Entonces, vamos a tener por aquí la proporción aritmética, también llamada equidiferencia. El término San Marcos no lo utiliza mucho, pero sí hay que conocerlo. Equidiferencia. Entonces, yo comparo dos razones aritméticas. a menos b igual a c menos e. Estoy comparando dos razones. Estoy igualando dos razones aritméticas. Los términos a y d, si los observamos, están hacia los extremos de esta escritura. Entonces, los vamos a llamar términos extremos. b y c quedaron hacia el medio. Quedaron allí en medio de todo. Entonces, los llamamos términos medios. Ahora, esta razón, esta proporción aritmética, perdón, esta proporción aritmética la vamos a clasificar en dos. La vamos a subclasificar en dos. Aritmética discreta y aritmética continua. ¿Cuál es la diferencia? En la aritmética discreta, los términos medios son diferentes. b y c son diferentes. Entonces, como b y c son diferentes, voy a tener uno, dos, tres, cuatro términos. En general, cuatro términos diferentes. Al d, lo vamos a dar un nombre en particular. Como hay cuatro términos diferentes, al d lo voy a llamar cuarta diferencial. De a, b y c. El orden lo debemos mantener, ¿no? Cuarta diferencial. De a, b y c. ¿Eso qué quiere decir? Cuando decimos en ese orden, que debemos mantener el orden de la escritura. a menos b igual a c menos d. Ahora, ¿qué sucede en la continua? Cuando una proporción aritmética es del tipo continua. Cuando los términos medios son iguales. Es decir, mira, a menos b igual continua. Continúo con el mismo. b menos c. a menos b igual a b menos c. Obviamente, de aquí podemos despejar el valor de b, ¿no? Diferencia, esto, si el otro término, de forma práctica digo que pasa a sumar, tendría dos b. Dos b es a más c. b, a más c entre dos, ¿no? A este b, lo vamos a denominar, como está en el medio de los términos, lo vamos a llamar media diferencial de a y c. Media diferencial de a y c. Y como solamente tenemos tres términos diferentes, el c va a recibir el nombre de tercera, tercera diferencial de a y b. Y ojo, que debemos mantener el orden. Paso a la siguiente, a la siguiente diapositiva. No sé si hasta el momento hay alguna pregunta, alguna duda. Pueden haceros las preguntas en cualquier momento, ¿no? Profe, y el c de la aritmética, no, de la proporción aritmética discreta, ¿por qué no se le puede decir tercera diferencial? O, cuando ya me dicen tercera diferencial, yo asumo de que va a ser una proporción aritmética continua. Correcto, debemos asumir, si ya me hablan de una tercera diferencial, ya estoy asumiendo, se debe asumir, es una continua. No tendría aquí, profe, si son cuatro términos, tiene sentido lo que preguntas, ¿no? Profe, primera, segunda, tercera, este ya lo llamaría tercera diferencial. El nombre se guarda, se reserva exclusivamente para la continua, porque si yo usara el término para ambas, generaría confusión. Si yo a esto lo llamo tercera diferencial, y en un ejercicio yo te menciono la tercera diferencial, no sabría de quién estaría hablando. No sabría si estoy hablando de una discreta o de una continua. Por ese motivo, la tercera diferencial se guarda exclusivamente para una aritmética continua. En un ejercicio yo veo, tercera diferencial, ok, ya sé de qué estoy hablando, de una continua. ¿Respondo con ello a tu duda? Sí, profe, gracias. Gracias también a ti por la pregunta. Ahora, aquí en la siguiente diapositiva. Habíamos dicho, mira, a ver, para recordar un poquito, para no recapitular. Habíamos dicho que la proporción es la igualdad de dos razones de un mismo tipo. Aquí hemos puesto la igualdad de dos aritméticas, y lo hemos llamado proporción aritmética. Ahora, si yo pongo la igualdad de dos geométricas, lo tendré que llamar proporción geométrica, que es lo que veremos ahora aquí, proporción geométrica. La igualdad de dos razones geométricas, a entre b, igual c entre d. Y mantenemos los nombres, a y d están ubicados hacia los extremos, por lo tanto los llamaré términos extremos. b y c quedaron ubicados hacia el medio, por lo tanto los denomino términos medios. Y al igual que en la aritmética, la vamos a clasificar en dos, en discreta y en continua. ¿Qué sucederá en la discreta? Los términos medios son diferentes. Entonces, al d, que es el cuarto término, lo llamaré cuarta, pero ahora proporcional. Ya no diferencial, ya no estoy haciendo diferencias. Cuarta, ahora proporcional, de a, b y c. En la continua, lo mismo que en el anterior, los términos medios son iguales. Entonces, a entre b, continúa, continúo con el mismo, igual a b entre c. Obviamente aquí también podemos hacer un producto aspa y despejar el valor de b. Entonces tendríamos que b cuadrado es igual a a por c, b más menos la raíz de a c. Al b también le damos un nombre en particular, como este en el medio, media proporcional. Perdón, ahí se me fue. Y al c, por ser el tercer término, tercera proporcional. Mantenemos siempre el mismo orden, de a y b, de aquí, de a y c. Tomamos captura si es que lo queremos. Si es que hay preguntas, me las indican. Bien, entonces pasamos a la siguiente diapositiva. Ahora tenemos aquí algunos ejemplos. Algunos ejemplos básicamente para reconocer nombres, ¿no? Me dice m es la tercera diferencial de catorce y diez. Tercera diferencial. Si me hablan de una tercera, profe, es porque estoy en una continua. Estoy en una continua. Y la continua es a menos b igual a b menos c, que es la tercera. Entonces, ¿qué es lo que tendré? Ya, vamos con ello. Catorce menos diez igual a diez menos m. Recuerda que se debe mantener el orden. Bien, aquí es rápido despejar el valor de m. No creo que sea dificultad. Catorce menos diez, cuatro. Diez menos m es cuatro. El valor de m automático es seis. No creo que eso implique alguna dificultad. Por otro lado, l es la media diferencial de seis y doce. L es el que está al medio haciendo diferencias con seis y dos. Seis menos l igual a l menos dos. De igual manera, no es difícil despejar el valor de l. Dos l es igual a ocho. El valor de l es cuatro. La última parte, halle la media diferencial. Halle el que está al medio haciendo diferencias. ¿De quién? De m y de l. Seis menos x igual a x menos cuatro. El que está al medio haciendo diferencias de seis con cuatro. Entonces, de aquí, de igual manera, el valor de x, dos x, es igual a diez. El valor de x es cinco. No creo que eso implique mayor dificultad. Vamos con un siguiente ejemplo. Por ejemplo, m es la cuarta proporcional de siete, dos y veintiuno. Profe, cuarta proporcional es una geométrica. Entonces, siete entre dos igual a veintiuno entre m. Siete entre dos, veintiuno entre m. El valor de m también es inmediato. Seis. N es la tercera proporcional. Profe, si me hablan de tercera, es porque estoy en una continua. Y debo mantener el orden. Dieciséis entre ocho es igual a ocho entre n. Dieciséis entre ocho, continúa, continúo con el mismo, igual ocho entre n. De esta manera, el valor de n también es rápido. Cuatro. Luego me dice Ardie la cuarta diferencial. El que está en el cuarto lugar. Haciendo diferencias de m, n y cinco. M, n. Seis, cuatro. Cinco. Seis menos cuatro, igual a cinco menos este x. Seis menos cuatro, m menos n. Seis menos cuatro, cinco menos x. El valor de x también es inmediato. Tres. Tenemos aquí estos ejemplos. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Alguna pregunta? No, 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 no. No, 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 no. Catorce menos diez, igual a n menos diez. En el primero. Catorce menos diez, igual a m menos diez, me dices. Recuerda que cuando me hablan de una tercera diferencial, es porque es una continua. Cuando ya me hablan de una tercera, es porque estoy hablando de una continua. Y en la continua, la manera de recordarlo, o al menos que yo indico para recordarlo, es catorce menos diez, como es continua, continúo con el mismo. Diez menos el m. Una manera de que lo recuerdes. ¿Sí? Va en el mismo orden. Catorce, diez. Va en el mismo orden. Catorce menos diez, igual diez menos m. Mira, otra manera. M es la tercera diferencial. Catorce y diez. Catorce, mi primer término. Diez, mi segundo término. Diez sigue siendo el segundo término, porque son iguales. Mi tercer término tiene que ser el m. El tercer término. Voy en orden. Primer término, catorce. Segundo término es diez. Aquí sigue siendo diez, sigue siendo el segundo término. Tercer término diferente, el m. ¿Me dejo entender? Sí, profe, gracias. No hay por qué. Vamos con lo siguiente, entonces. Vamos aquí a algunas propiedades. Si tenemos que a entre b es igual a c entre d. Profe, ¿podemos esto igualarlo a una constante de proporcionalidad? Sí, podemos igualarlo a una constante. a entre b igual a c entre d igual a un k. a entre b es k, c entre d es k. Pero aparte de ello, mira lo que podemos hacer. Aquí tenemos una serie de propiedades. a más b entre b es igual a c más d entre d. Profe, si lo hago con menos, también lo hago con menos. a entre a más b es lo mismo que c entre c más d. Lo mismo si lo hago con menos. Luego vamos a ver alguna, te voy a detallar una técnica cómo aprender esto sin necesidad de memorizártelos, ¿no? Aquí, una más, dos más en realidad. a más c entre b más d es igual a a más b entre c más d. a más c entre a menos c, b más d entre b menos d. Y podemos tener más, ¿no? a por c entre b por d es k al cuadrado. a la n entre b a la n, c a la n entre d a la n. Y si le saco raíz aquí, también le saco raíz al otro lado. Luego vamos a detallar cómo podemos aprender esto sin necesidad de estar memorizándolo, ¿no? Ahora, serie de razones geométricas equivalentes. ¿Qué es lo que vamos a tener? Ya no vamos a comparar dos. Aquí estábamos comparando dos. Aquí vamos a comparar más. Por eso se le dice una serie. a1 entre b1 igual a 2 entre b2 igual a 3 entre b3 igual hasta una n entre bn igual a una constante. Son básicamente, aquí vamos a mostrar tres, pero son básicamente dos las que debemos aprender. Dos las propiedades que debemos aprender. Mira aquí. La primera. Suma de todos los de arriba entre la suma de todos los de abajo. O, si soy un poquito más técnico, la suma de todos los antecedentes entre la suma de todos los consecuentes sigue siendo el mismo valor de la constante. Propiedad 2. El producto de los antecedentes, el producto de todos los que están arriba, entre el producto de todos los que están abajo, entre el producto de los consecuentes, la constante queda elevado al número de términos que he multiplicado. Como habían n razones, la constante quedará elevado a la n. Y la tercera, que sería la mezcla de ellos. Si yo elevo a la n y luego lo sumo, sigue siendo la constante a la n. Lo mismo en el denominador, ¿no? Elevo a la n y lo sumo, la constante se mantiene. Tomemos una captura de estas propiedades que las vamos a estar usando en determinado momento en los ejercicios. Cuando estemos con la pizarrita, voy a explicarte cómo podemos hacer esto sin necesidad de estar aplicando tanta memoria. Serie de razones geométricas equivalentes y continuas. Mira, esto en realidad lo podemos deducir, no es necesario memoria, no es necesario que me lo grabe, creo que tengo que memorizarme. No, porque esto lo podemos deducir. Mira, A entre B es igual a B entre C. Entonces vamos a tener que A es C por K y que el B es C por K. ¿De dónde sale esto? Solamente compara los dos últimos. B entre C es igual a K. Si B entre C es igual a K, el C que está dividiendo lo puedo pasar a multiplicar. Y si el C que está dividiendo lo paso a multiplicar, me queda que B es C por K. B es C por K, lo que teníamos aquí. Ahora, si yo comparo el primero y el último, es decir, A entre B es igual a K. Si A entre B es igual a K, ¿puedo despejar el valor de A? Sí, profe, se puede. ¿El valor de A quién tendría que ser? B por K. Profe, pero acá no aparece B por K, aparece C por K al cuadrado. Se reemplazó el B. En vez de B, ¿qué le vas a poner? C por K. Por el K que ya se tenía, C por K al cuadrado. Y esta técnica funciona no solo cuando son dos, funciona cuando son tres, funciona cuando son más, sigue funcionando, ¿sí? Esto no es necesario que lo memoricemos, no es necesario. Vamos por aquí con un ejemplo más y luego ya pasamos a los ejercicios. Dice, con las edades en años de cuatro miembros de una familia, se forman tres razones geométricas, equivalentes y continuas, de constante entera. La suma de las edades de todos ellos es 80 años. ¿Qué edad tiene el mayor de ellos? Entonces, las edades de los cuatro familiares, vamos a llamarlos A, B, C y D, se forman tres razones geométricas, equivalentes y continuas. Voy con ello, mira. A entre B, continua, continúo con el mismo, B entre C, igual, continua, continúo con el mismo, C entre D. Allí están las tres razones. De una constante, el K tiene que ser un entero. Entonces, de aquí rápidamente podemos despejar, ¿no? ¿Quién es el valor de C? El valor de C es D por K. El D pasó a multiplicar. B es C por K, pero el B, el C, ¿quién era? El C era de K. DK por D, DK por K, perdón, de K al cuadrado. De igual manera con el A. El A es B por K. Pero en vez de B, voy a ponerle DK al cuadrado por el K, DK al cubo. Ahora me dicen, la suma de las edades de todos ellos es 80, es decir, A más B más C más D es 80. Reemplazamos. DK al cubo más DK al cuadrado más DK más D es 80. Como todos tienen D, puedo factorizar el D. Me quedaría DK al cubo más K al cuadrado más K más 1. Y este 80 lo estoy expresando como 2 por 40. Podría haber sido con otro, aquí ya ha empezado, básicamente prueba de valores. Yo estaría asumiendo de que D vale 2, y ahora tengo que buscar un número al cubo más cuadrado, más el K, más el 1, que me dé 40. Podría probar con 3, 3 al cubo 27, 27 más 9, 36, 36 y 3, 39 y 1 por 40. Ah, funciona. Entonces, el D vale 2 y el K vale 3. Ya lo tenemos. Entonces, si ya tenemos D y ya tenemos K, ya tenemos los valores de A, de B, de C y de D. Reemplacemos. El valor de A es D por K al cubo, 2 por 3 al cubo, 27 por 2, 54. El valor de B es D por K al cuadrado, 2 por 3 al cuadrado, 9 por 2, 18. De igual manera con el C, y de igual manera con el D, ya era directo. Y tenemos aquí. Ahora me preguntan, ¿qué edad tiene el mayor? El mayor tendría 54 años. Tomemos una captura del ejemplo, si es que sí lo queremos. ¿Qué edad tiene el mayor? Y para los ejercicios, ya sabemos que nos vamos a la pizarrita. Voy a proyectar ahora la pizarra. Vamos a ver si funciona, porque estoy en otra computadora. ¿Qué edad tiene el mayor? Sí, ¿me confirman? ¿Se visualiza? ¿Se visualiza nuestra pizarrita negra? Sí, profesor. Muy bien, gracias. Y tenemos por aquí ya el primer ejercicio. Vayamos a desarrollar. Cuatro amigos juntan su dinero en soles para ir al cine. Ahí está Melody ya dándonos la respuesta. Melody nos dice la de 80. Entonces dice, cuatro amigos juntan su dinero en soles para ir al cine. De dicho dinero, lo que aporta Pablo es la tercera proporcional de 9 y 2. Entonces, mira, me voy quedando con esta frase de acá. Lo que aporta Pablo es la tercera proporcional de 9 y 12. Tercera. Si hablo de una tercera, estoy hablando de una continua. De 9 y 12. Ok. Proporcional. 9 y 12 continúa, continúa, continúa con el mismo, 12 entre p. Ahora, de aquí el valor de p creo que es inmediato, ¿no? 12 por 12, o bueno, si quieres lo desarrollamos de forma pausada, producto aspa. 9 p igual 12 por 12, 144. Entonces lo que tendríamos es 144 entre 9. ¿Cuánto nos da el valor de p? Lo mantenemos aquí en el color que era. Lo vamos a mantener. Ahí está. El valor de p es 36. ¿Vale? Ahora, la siguiente expresión, ¿qué es lo que tenemos? Perdón. Lapsos acá. 16. Un lapsus. La siguiente expresión, les dice, por estar leyendo aquí, Lucas aporta la cuarta proporcional de lo que aporta Pablo, 10 y 40. El que está en cuarto lugar, haciendo proporciones. ¿De quién? De Pablo. 10. ¿Y quién más? Pablo 10 y 40. Lo que aporta Lucas lo llamamos L. Entonces, de aquí, de igual manera, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a tener? El valor de p ya lo conocemos. El valor de p era 16. Entonces, 16 por L. Igual a 10 por 40. 10 por 40, 400. Lo ponemos directo. Entonces, lo que tenemos allí ahora es 400 entre 16. ¿Cuánto nos da 400 entre 16? El valor de L. Sería 25. ¿Quién más tenemos ahora? Marcos. Marcos aporta la tercera diferencial de lo que aportan Luis y Pablo. Tercera, haciendo diferencias de Lucas y Pablo. Tercera. Entonces, hablamos de una continua. Lucas menos Pablo. Continúa. Continúa con el mismo. Pablo menos. ¿Quién es este personaje? Marcos. Entonces, de aquí, ¿qué es lo que tenemos? L menos p. 25 menos 16, 9. Es igual a p. ¿Quién es p? 16 menos m. ¿Cuánto sería nuestro valor de m, entonces? Epa, no escribió. Nuestro valor de m sería 7. Ya está. ¿Ahora quién más? Ah, Simón. Tenemos un personaje más. Simón aporta la cuarta diferencial del doble de lo que aporta cada uno de los amigos Pablo, Marcos y Lucas. El que está en cuarto lugar haciendo diferencias. A ver. De Pablo, Marcos y Lucas. Del doble, ¿no? El doble de Pablo. Dos p. El doble de Marcos. Dos m. El doble de Lucas. Dos l. Y aquí tenemos, perdón. Simón. Haciendo diferencias. El que está en cuarto lugar. Simón. ¿Quién es el doble de Pablo? ¿Dónde está Pablo? 16 por 2, 32. Menos. El doble de Marcos. Menos 14. Igual. El doble de Lucas. 50. 50 menos s. Entonces, por aquí vamos a tener 22 igual a 50 menos s. Y acá ya tenemos nuestro valor de s. El valor de s tendría que ser 28. Ahora, ¿qué nos pregunta el ejercicio? ¿Cuánto dinero juntan entre los cuatro? Ok. ¿Qué es lo que tendrían juntos? Lo único que ya me queda es la suma. Pablo, 16. Lucas, 25. Mateo, 7. Y el otro personaje era Simón. Simón, 28. ¿Cuánto nos resultaría todo? A ver si me ayudas. 16, 25. 7. No sumó. El doble de 2, 32, 36. El doble de, ah, acá el doble. Lapsus. El doble de 16 es 32. Aquí falló, ¿no? Entonces, aquí nos cambiamos y cambiamos aquí y cambiamos aquí. Ahora sí, ¿no? Aquí tendríamos 18. 18. ¿Cierto? 18. Y aquí tendríamos 32. Y ahora sí nos sumaría, ¿no? Ahora sí nos sumaría los 80. Un lapsus por el ángulo. Entonces, tenemos nuestra respuesta en la alternativa de como ya Melody nos había indicado. ¿Comprendido este primero? ¿Comprendido este primero? ¿Comprendido este primero? Chicos, ¿comprendido? ¿Preguntas, dudas? Sí, profe, todo comprendido. Bien, perfecto. Entonces, podemos pasar al segundo ejercicio. Toma captura si es que así lo requieres. Y vamos al segundo ejercicio. Dice, con las edades de cuatro hermanas, aquí ha habido una corrección. Si están rojitos es porque ha habido una corrección. Con las edades de cuatro hermanas se forma una proporción cuya constante de proporcionalidad es mayor que la unidad. La mayor de todas las hermanas tiene 16 años más que la menor de todas. Y las otras dos hermanas tienen 10 años de diferencia. La suma de las cuatro. Si la suma de las cuatro, las edades, de las cuatro edades debe ser, ¿no? Si la suma de las cuatro edades es 78, este las está de más. Si la suma de las cuatro edades es 78, determina la suma de las edades de la mayor de todas y la menor de todas las hermanas. Ok, entonces, vamos dando la información que tenemos aquí. Las edades. Las edades son cuatro hermanas, entonces vamos a llamarlas ABCID. ABCID. Con las edades de cuatro hermanas. Se forma una proporción geométrica cuya constante de proporcionalidad es mayor que la unidad. Eso todavía lo guardo. Eso lo guardo todavía. No. Y vamos con esto. La mayor de todas, yo voy a suponer esto, entonces, como me hablan de la mayor, voy a suponer que A es mayor que B, B es mayor que C. A es mayor que B, B es mayor que C y C es mayor que D. Vamos a suponer eso. La mayor de todas tiene 16 años más que la menor de todas. Entonces, de aquí yo ya puedo ir diciendo que A es lo mismo que quién? A es lo mismo que D más 16. La siguiente información dice, en amarillo lo ponemos, en celeste. Las otras dos hermanas tienen 10 años de diferencia. Ok, entonces voy a decir que B es mayor que C. B es lo mismo que C más 10. La siguiente información. La suma de las cuatro edades es 78 años. Entonces, A más B más C más D es 78. Pero, obviamente, aquí vamos a reemplazar con algunos que ya conocemos. En vez de A. En vez de A que colocamos. D más 16. En vez de B, C más 10. El C sigue siendo C y el D sigue siendo D. Esto resulta ser 78. Entonces, vamos a tener 2 veces C más 2 veces D. ¿Cuánto nos resulta? 70 y... Aquí tenemos 36, ¿no? Sería 26, 78 menos 26, 52. 52, correcto. Y de aquí, obviamente, sale el C más D. ¿Cuánto sería ese C más D? 26. Ahí está. Entonces, el valor de C más D, 26. Todavía guardamos ese C más D. Hay un dato que todavía no lo hemos utilizado. ¿Cuál es el dato que no hemos utilizado? El que se forma una proporción geométrica cuya constante de proporcionalidad es mayor que la unidad. Ese dato aún no lo hemos utilizado. Entonces, tenemos que utilizarlo para ver eso como más acá. Para ver qué logramos con él. Entonces, vamos a formar eso. A entre B, igual C entre D, igual a una constante. Una constante que es mayor que 1. Ok. Pero, ¿aquí qué podemos poner? Podemos poner A sobre B. Y en vez de C, en vez de C, ¿qué podría poner? En vez de C. Ah, no, mira. Ya sé cómo lo vamos a hacer, para que sea más práctico. Mira. El A, el A que lo tenemos directo. En vez de A, ¿qué vamos a colocar? D más 16. El B también lo tengo directo. Como el B lo tengo directo, yo coloco C más 10. ¿Igual a quién? Igual a C entre D. ¿Y qué consigo con esto? ¿Qué pasa? Recuerda la propiedad que habíamos visto hace un momento. Esto sigue siendo igual a la constante. Aquí no se ha alterado nada. Solamente he hecho un cambio. Recuerda la propiedad que habíamos visto hace un momento. Si yo tengo A entre B igual a C entre D igual a una constante, la propiedad de serie de razones, que incluso podías funcionar con N. Si yo sumaba los de arriba y sumaba los de abajo, ¿qué pasaba con la constante? La constante se mantenía. La primera propiedad de serie de razones. Si yo sumo los antecedentes y lo divido entre la suma de los consecuentes, sumo todos los de arriba y divido entre la suma de todos los de abajo, la constante se mantiene. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Profe, sumo los de arriba. Al sumar los de arriba, ¿qué es lo que tengo? C más D más 16. Sumo los de abajo. ¿Quién sería? C más D más 10. Pero esto tiene que ser igual a quién? A la constante. ¿Y quién es mi constante? Mi constante sigue siendo C entre D. Mi constante sigue siendo K. Sigue siendo C entre D. O sea, pasó nada. Pero el valor de C más D lo conozco. El valor de C más D lo conozco es 26. 26 más 16, 42. Es igual a C entre D, y sigue siendo mi valor de la constante. Borro esta parte de por acá. Ahora, 42 y 36. Mira a lo que hemos llegado. Mira a lo que hemos llegado. He llegado. C entre D es igual a 42 entre 36. Pero eso lo podemos simplificar. Le podemos sacar sexta a cada término. Al sacarle sexta a cada término, porque estoy como una fracción. Al sacarle sexta, 7. Al sacarle sexta, 6. ¿Y luego qué tendría que hacer? Profe, ponerle una constante. Una constante, no voy a usar K porque ya la he usado. Una constante alfa. ¿Qué estoy diciendo con ello? Con ello, yo estoy diciendo que el valor de C es 7 alfa, y que el valor de D es 6 alfa. Pero C más D vale 26, profe. Entonces, de aquí, si lo sumamos, obtenemos que 26 es lo mismo que 13 alfa. Entonces, de aquí ya obtenemos el valor de alfa. El valor de alfa vale 12. Y si tengo que el valor de alfa vale 2, ya tengo ¿quién? El valor de C. El valor de C es 14. El valor de D, perdón, es 12. Y si tengo C y tengo D, tengo C, tengo D, ya tengo A y ya tengo B. Entonces, también, ya tenemos el valor de A. ¿El valor de A cuánto tendría que ser? Profe, A es D más 16. D más 16, 28. Y el valor de, que falta es B, B es C más 10. 14 más 10, 24. Ahora, me pedía el ejercicio, la suma de las edades de la mayor de todas y la menor de todas. La mayor es A, la menor es D. El ejercicio me está pidiendo A más D. ¿Cuánto tendría que ser A más D? 28 más 12, 40. Y ya tendríamos aquí la respuesta, que es justamente en el que se le ha cambiado la alternativa, ¿no? La B. Profe, en la parte del medio, cuando se suma D más 16, C más 10, luego sale un C más D, un C más D en ambas partes. ¿Cómo hizo eso, perdón? Ah, ya. O sea, tú te refieres a este paso, ¿no? Ajá, ese paso. ¿Cómo llegué de aquí a acá? Ok. Voy a ponerte aquí, voy a poner un ratito, dame un segundo para poner la imagen de la propiedad que estamos utilizando. Sí, dame un momento. Aquí, voy a poner la propiedad. En eso, ahí también, cuando tú multipliques la edad de uno por la razón, ¿te tiene que dar un número entero del otro, del otro edad? ¿O no necesariamente? Ah, claro. También, sí. O sea, si una vez podemos encontrar el valor de K y tú dices por aquí multiplicar para encontrar, o sea, usar esto, ¿no? El C es D por K para que sean enteros. A entre B por K es un entero para encontrar los otros. Sí es posible hacer ello. Es que, profe, ahí también tengo una duda, pero voy a fregar mi compañero. Ya, primero hacemos esto y vamos luego con tu otra consulta. Entonces, mira, aquí estamos usando esto. Esta propiedad de la que estamos usando. Si yo tengo que A1 entre B1 es igual a 2 entre B2, igual a 3 entre B3, igual a 1 a N hasta un BN entre K. Pero, yo estoy diciendo esto nada más. Entonces, A1 entre B1 es igual a 2 entre B2 y es igual a una constante. Entonces, la primera propiedad. ¿Qué me dice la primera propiedad? Si yo sumo los de arriba y sumo los de abajo, la constante sigue siendo la misma. Entonces, A1 más A2 entre B1 más B2 sigue siendo la misma constante. Entonces, en el ejercicio, ¿qué se tenía? En el ejercicio yo tenía A entre B es igual a C entre D, igual a una constante. Entonces, ¿qué pasa si yo sumo los de arriba? A más C, B más D. ¿Qué pasa con la constante? La constante sigue siendo la misma. Sumé los de arriba, perdón, de aquí. B, D más 16 más C, sumé los de arriba. C más 10 más D, sumé los de abajo. ¿Igual a quién? Igual a la constante. Pero aproveché que la constante era C entre D para mantener aquí el C entre D. Ok, profe, ya entendí, gracias. ¿Sí? Ok. Entonces, ahí ya teníamos ello, lo borro. Y vamos con la pregunta que tenías, Melody. Ah, profe, por ejemplo, como la razón es 7 sextos, sí. Entonces, si usted multiplica 12 por 7 sextos, le da 14. Pero si usted multiplica 14 por 7 sextos, no te da 24. A ver, vamos a verificar ello. Vamos a ponerlo, a ver, un momentito, vamos a... O sea, o puede ser bien decimal, o como si tuviera años con meses, o algo así. Ya, a ver, vamos a borrar esta partecita. Vamos a borrar esta partecita y vamos a proceder así como tú estás diciendo. Decíamos que donde la constante aquí, entonces de aquí hemos determinado la constante. La constante era sexta, sexta, 7 sextos. ¿Cierto? Hasta ahí me estás diciendo. ¿Sí? ¿A eso te referías? Sí, profesor. Ya. Entonces, si la constante es 7 sextos, ahora proceder con quién. En C, C más D, usted puede sacar que C más 1 más C, un paréntesis 1 más K es igual a 26, no, D, perdón, D por 1 más K es igual a 26, y ahí reemplaza y le sale el valor de D. Y así es que el C es D por K. ¿A qué te refieres, no? C es D por K, y reemplazo en esto. En vez de C, pongo DK más D, y esto es 26. Estoy sumando esto. Entonces, esta suma es 26. Factorizo D y me queda K más 1 es igual a 26. Ahora, 26, ¿cómo qué lo podría expresar? 26 lo podría expresar como el producto de los números. 2 por 13, que sería una opción. No busquen enteros, porque como acá es así, infracción. Ah, ok. Como ya tenemos el valor de K, te refieres. Entonces, tendría D por 7 sextos más 1 igual a 26. Esto sería 6 por 1, 6, 13 sextos. D por 13 sextos es igual a 26, 13 a va 1, 13 a va 2, una columna más. El valor de D sería, ¿cuánto sería aquí? 12. El valor de D vale 12. Y si el valor de D vale 12, ¿cuánto sería el valor de C? 14. Para completar, 14. Y una vez que ya tengo D, ya tengo C. Si tengo D y tengo C, ya también tengo los valores de A y de B. Llego a lo mismo, ¿no? D, 16 más 12, 28. Pero es que, profe, es que supuestamente también hay que cumplir que 14 por 7 sextos te va a dar B. 14 por 7 sextos. También tiene que dar B. Ya, tú estás diciendo de que A entre B, A entre B, ¿cierto? Es 7 sextos. O sea, multiplica 14 por 7 sextos y te va a dar B. Porque así como multiplicó 12 por 7 sextos, que te dio 14. Entonces, 14 por 7 sextos también te debe dar B. 14 por 7 sextos. Tú me dices que me tiene que dar B. O sea, eso no te da entero. Por eso era mi duda. Pero mi pregunta es, ¿de dónde estás sacando que B es 14 por 7 sextos? Porque como te dice que es una profesión geométrica, se supone que es D, C es de K, B es... Ah, no. C por K al cuadrado. No, pero C es de B sería C por K. Y A sería B por K. Está bien. A ver, a ver. Me parece que tú lo estás confundiendo con la continua. Tú me estás diciendo correcto. C es de por K. Eso es correcto. De acá yo despejo. El valor de C es de por K. Eso es correcto. Y el valor de A, el valor de A, si yo comparo estos, el B pasa a multiplicar y el valor de A es B por K. ¿Y el valor de B es C por K? No. ¿No? ¿De dónde puedo sacar yo que B es C por K? Esto de dónde lo... Si yo digo esto, estoy diciendo que B entre C es igual a K. Y esto lo tengo. B entre C es igual a K. ¿Lo tengo? ¿Tengo esa información? Si tú me dices, si tú me dices, si tú me estás diciendo esto de aquí, tú me estás diciendo de que... Perdón, lo que me habías dicho. Que B es C por K. Si tú me dices esto, que B es C por K, se debería tener de información que B entre C es igual a K. Y dime, ¿dónde está esto? ¿Dónde está el B entre C es igual a K? ¿De dónde sale esto? Pues, es que, como decía, el propósito geométrico, pensé que todos tenían que cumplir esa regla. Ya, correcto. Lo que está sucediendo es que tú lo estás confundiendo con la continua. Tú lo estás confundiendo con una continua. Ese fue el error. Entonces, dime que es más recorte. No, es que acá el ejercicio no dice que sea una continua. Para que sea una continua, B y C tendrían que ser iguales. Pero yo no puedo asumir así directamente que B y C sean iguales. Eso lo puedo sacar como un resultado. Si es que en el resultado me salió que B y C son iguales. Ah, ok, es una continua. Pero ahí justamente tú estás llegando a una contradicción. Si yo procedo, si yo digo es una continua, llegué a una contradicción. Las edades son decimales. ¿Por qué llego a que las edades son decimales? Por suponer que era una continua. Por suponer que era una continua, llegué a una contradicción. Entonces, tú procediste bien. Llegaste a esto. D vale 12, C vale 14. Y ahora, ¿para qué complicarme? Lo único que tenía que hacer es reemplazar acá. Y obtení el valor de A y obtení el valor de B. Bueno, el valor de B es 24 y el otro es 28. En ningún momento en el ejercicio me dice que sea una continua. Entonces, no debí proceder como una continua. ¿Queda más claro, Melody? Pero entonces, profesor, si te dicen que forman una proporción geométrica. O sea, puede ser, aunque sean dos o tres de los cuatro. O sea, no todos, necesariamente. ¿O forma una proporción geométrica? Podría. Acá me dice, claro, formo una proporción geométrica. Pero formo una proporción geométrica. Pero no me dice que sea continua. Forman una proporción geométrica. No me dice que sea continua. Simplemente es una proporción geométrica. O sea, proporción geométrica, ¿qué es lo que yo tengo? Ah, entre B. Ah, ya, ya entendí. Ya, 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 ya. Ya entendí. Ah, entre B, S, entre D. Nada más. Eso es lo único que se tiene. Ah, ya sí. Sí. Bien. Tenemos un receso justo en este momento, ¿verdad? ¿Sí? 12.50, ¿me confirman? Sí, profesor. Ok. Entonces, vamos al receso y continuamos luego de a la una, ¿no? A la una continuamos, ¿verdad? El receso es de 10 minutos. Ok. Entonces, continuamos a la una. Voy a escribirlo aquí. Bien. Así, ahí está Piero. Perfecto. Entonces, continuamos aquí. Dice, Nelly realizó una prueba de habilidad lógico-matemático con 60 ítems, en la que por cada ítem acertado se obtiene 5 puntos, por cada ítem errado se disminuye 3 puntos y por cada ítem no contestado se le disminuye 1 punto. El número de ítems que ha acertado y los que no ha contestado están en la relación de 7 a 2. Además, obtuvo un total de 120 puntos. Determine la razón entre los puntos, entre los puntos en contra y a favor que obtuvo Nelly. Ok. Entonces, podemos poner aquí, a ver, el número de ítems que ha acertado. El número de ítems que ha acertado y los que no ha contestado están en la relación de 7 a 12. Ítems acertados voy a llamarlos A. A los no contestados voy a llamarlos N, para relacionarlos rápidamente. Acertados, no contestados, están en la relación de 7 a 2. Entonces, de aquí automáticamente nosotros podemos decir que los acertados es un 7 por K, y los no contestados es un 2 por K. Bien. Ahora, vamos con la relación de puntaje. ¿Cómo sería el puntaje? Según el texto. Obtuvo un total de 120 puntos, pero esos 120 puntos dicen, por cada ítem acertado son 5 puntos. Los acertados son 7K. ¿En puntaje cuánto sería? Si por cada acertado son 5 puntos, 7 por 5 son 35. 35, 35K. Por cada ítem errado se le disminuye 3 puntos. Profe, no sabemos cuántos son los errados. Ok. Entonces, a los errados, ¿cómo lo llamamos? E. Para relacionarlos a acertados, N, no contestados, errados, E. Menos el número de preguntas que ha errado, pero por cada pregunta errada le descuentan 3 puntos. Y por cada no contestado se le disminuye un punto. Ok. Entonces, ¿cuántos son los que no contestó? 2K. Por cada uno de ellos le van a descontar un punto. ¿Cuánto sería su puntaje? Obtuvo un total de 120 puntos. Entonces, de aquí, ¿qué es lo que obtenemos? 35 menos 2, 33K. Menos 3 por E. Tiene que ser 120. Hay otro que todavía no hemos detallado, que es el número de preguntas. O cantidad de preguntas. Cantidad de preguntas. Ya me dices la respuesta al C. Para la cantidad de preguntas, ¿qué tendríamos? Profe, la cantidad de preguntas son las que acertó, más las que no contestó, más las que erró, erradas, E. Y eso tiene que ser 60. Entonces, ¿de aquí qué obtenemos? 9K más E igual a 60. ¿Qué vamos a hacer con estas dos ecuaciones en blanco? Con estas dos ecuaciones en blanco, ¿qué podemos formar? Un sistema de ecuaciones. La primera la copio tal cual. 33K menos 3E igual a 120. La segunda, ¿qué voy a hacer? Voy a multiplicarlo por 3. Entonces, ¿qué tendré? 27K, ¿cierto? 27K más 3E. ¿Cuánto sería aquí? 60 por 3. 6 por 3, 18, 180. ¿Qué hacemos con este sistema? Sumamos. ¿Qué tendríamos? 60. Menos 3E más 3E, se canceló. ¿Igual a cuánto? 32K. ¿Cuánto sería el valor de K? El valor de K sería 5. Y si el valor de K es 5, entonces, ¿qué obtenemos con ello? Las preguntas que acertó. ¿Cuántas preguntas acertó? 7 por 5, 35. Las preguntas que no contestó. Las preguntas que no contestó son 10. Y las preguntas erradas, ¿cuántas tendrían que ser las preguntas erradas? 15. Para completar, para completar las 60 preguntas, ¿no? O aquí, 9 por 5, 45. 45 para completar 60, 15. Pero ahora, me pide puntajes a favor y puntajes en contra. La razón entre los puntos a favor y los puntos en contra. Entonces, los puntos a favor. ¿Quiénes serían los puntos a favor? Profe, son 35 preguntas que acertó. Y por cada pregunta que acertó, ¿cuánto puntaje le dan? Por cada pregunta acertada, son 5 puntos. Puntaje a favor. Entre puntaje en contra. Entre puntos en contra. ¿Y quiénes son los puntos en contra? Profe, por cada no contestada, es un punto menos. Son 10 que no contestó, es un punto menos. Y por cada errada, son 15 preguntas que erró. ¿Y por cada errada, cuánto es? 3 puntos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener aquí? Si simplificamos, ya simplificado, ¿cuánto nos daría? Si me ayudas, 11 sobre 35. Y ya tendríamos nuestra respuesta en la alternativa C. ¿Comprendimos el ejercicio 3? Con un poquito de álgebra, ¿no? Para obtener su sistema de ecuaciones. Sí, pero sí. Bien. Si no hay preguntas, entonces vamos con el siguiente. Los amigos Manolo, Nino y Piero, tienen cada uno un hijo de 4, 6 y 8 años de edad, respectivamente. Cada amigo divide la suma entre la diferencia de edades que tienen con sus hijos y obtienen la misma cantidad. Ok, profe. Allí nada más ya está un poquito complejo. ¿Qué es lo que se va a dividir? Entendamos esto. ¿Qué es lo que se divide? Divide la suma. ¿Entre quién? Entre la diferencia. De las edades que tienen con sus hijos. La suma lo divide entre la diferencia. Manolo, mira, para hacerlo esto de manera práctica, a Manolo le voy a dar M años. A Nino, Nino tiene N años. Y Piero, Piero tiene P años, para poder relacionarlo rápidamente. Su hijo tiene 4. Entonces sería Manolo más 4, la suma entre la diferencia. Entre Manolo menos 4. ¿Igual a quién? Nino más la edad de su hijo, 6. ¿Lo divido con quién? Con la diferencia. Nino menos 6. Obtienen las mismas, te dicen, ¿no? Obtienen la misma cantidad. ¿Igual a quién ahora? Piero. Piero lo sumo con la edad de su hijo, que es 8. Lo divido con la edad de Piero menos la edad de su hijo, menos 8. Y si obtienen los mismos resultados, se obtuvo la misma cantidad. Ya está. Luego me dice, la suma de los cuadrados, vamos con el siguiente dato. La suma de los cuadrados de las edades en años enteros de los tres amigos es 5.684. Entonces, ¿qué me están diciendo con esto? El siguiente dato que me han dado es M cuadrado más N cuadrado más P cuadrado igual a 5.684. Esa es la información. Pero si te dijeron el cuadrado de la suma ya es distinto, ¿no? Ah, claro. Si me dijera el cuadrado de la suma. La suma de todo el cuadrado. Ajá. La suma al cuadrado. Pero acá me dice, ¿la suma de quién? ¿Qué es lo que voy a sumar? ¿La suma de quién? De los cuadrados de las edades. Aquí tengo los cuadrados de las edades. Bien. Ahí está. Perfecto. Ahora, ¿qué me dice? ¿Por cuántos años es mayor Nino que Manolo? O sea, me están pidiendo N menos M. A ver. Hace un momento había una serie de propiedades que yo te dije que no es necesario memorizarlas porque podemos tener alguna técnica para aprenderlas. ¿Sí? A ver. Vamos a ver en este momento ahora eso. Nosotros teníamos, por ejemplo, en esa propiedad que se mencionó, A entre B es igual a C entre D, igual a una constante y luego aparecían una serie de propiedades. Mira lo que vamos a hacer aquí. Si yo tengo esto, A entre B es igual a C entre D, ¿qué es lo que yo puedo hacer? Si al de arriba le estoy sumando el de abajo y el de abajo lo mantengo, lo que hice en el primero, lo hago en el otro lado. ¿Qué tendría que hacer? Al de arriba le sumo el de abajo y el de abajo lo mantengo. Ya tengo una primera propiedad. Profe, pero así como lo hice, también podría hacerlo así, ¿no? Al de abajo le sumo el de arriba. Al de abajo le sumo el de arriba y se mantiene. Se mantiene la igualdad. Profe, ¿podría ser con restos? Claro. Al de arriba le resto. Le resto, incluso mira, le resto el doble del de abajo y el de abajo lo mantengo. ¿Qué tendría que hacer en el otro lado para que se mantenga la igualdad? Al de arriba le resto el doble del de abajo y el de abajo lo mantengo. Y se mantiene la igualdad. Y así yo puedo ir creando una serie de propiedades. Propiedad 1, propiedad 2, propiedad 3, puedo tener una propiedad 4. No sé, se me ocurre. A ver. Profe, al de arriba le sumo el de abajo y al de abajo le resto el de arriba. ¿Qué tendría que hacer en el otro lado? Lo mismo. Al de arriba le sumo el de abajo y al de abajo le resto el de arriba. Y se mantiene la igualdad. ¿Recuerdas que en un momento yo te dije, no es necesario memorizarlas? Porque las podemos generar bajo cierta lógica, las podemos generar estas propiedades. Entonces, ahora viene la idea. ¿Cómo uso esas propiedades en este ejercicio? Sería bacán que yo tenga, por ejemplo, si yo tuviera M entre 4 igual a N entre 6, igual a P entre 8, igual a una constante. Sería bacán tener esto. Sería chévere. ¿Por qué? Porque yo digo que M es igual al 4 por K. El N sería 6 por K. El P, ¿quién sería el P? El P sería 8 por K. O sea, sería chévere si yo lo tuviera de esta manera porque tengo ya a cada uno de ellos. Entonces, el objetivo va a ser llevarlo a esta forma. Llevar a M entre número, N entre número, P entre número. Ese va a ser el objetivo. ¿Cómo lo conseguimos? A ver. Vamos. Vamos con ello. Profe, yo necesito arriba desaparecer al 4. Para desaparecer al 4, ¿qué hago? Le sumo el de abajo. Mira. Al de arriba. A M más 4. Le sumo el de abajo. ¿Y qué tendría que hacer abajo ahora para desaparecer al M? Ahora mi objetivo es que abajo desaparezca el M. ¿Qué tendría que hacer para que abajo desaparezca el M? Le tengo que quitar. ¿Qué le voy a quitar? Le quito el de arriba, pues, ¿no? ¿Te das cuenta de lo que estamos haciendo? Pues ahí sería M menos 4. En el de abajo. Abajo M menos... El primero. Ah, en el primero, ¿no? Menos 4. Aquí es menos 4. Gracias. Gracias. Ahí es menos 4. ¿Qué estoy haciendo? Al de arriba le he sumado el de abajo. Y al de abajo le he restado el de arriba. A ver. Veremos y veamos qué se obtiene. M más M. 2M. M menos M. Desapareció. Menos 4. Menos 4. Menos 4. Menos 4. Menos 8. Y mira, ya me quedó porque puedo simplificar. Mita arriba, mitad abajo, M entre menos 4. Pero eso que hice con el primero, también tengo que hacerlo con el segundo, ¿o no? También tengo que hacerlo con el segundo. Y también tengo que hacerlo con el tercero. Pero dime, ¿ya podemos intuir qué es lo que se va a obtener? Profe, arriba se va a obtener el doble, 2N. Y abajo, ¿quién se va a obtener? Menos el doble, menos 12. Lo mismo en el otro, ¿qué voy a obtener? 2P. Y abajo, ¿qué voy a obtener? Menos el doble, menos 16. Ahora, ¿qué puedo hacer, profe? Como todos tienen negativo, como todos tienen negativo, chao, negativo. A todos les cancelo el negativo. Acá ya no hay negativo. Profe, le saco mitad a todos. ¿Qué me quedaría? Al sacarle mitad a todos, me quedaría N entre 6. Al sacarle mitad, me quedaría P entre 8. ¿Y ahora qué hago? Ahora lo igualo a una constante. Y al igualarlo a una constante, ¿qué conseguí? Que el valor de M, M entre 4 es K. El valor de M es 4K. Coméntame. ¿No podríamos seguir quitándole mitad? También, si quieres, mitad, mitad, mitad cada uno. También es posible. Lo hacemos si es que deseas. Bacán, me gusta tu idea. Lo simplificamos aún más, profe. Se puede, sí. M entre 2, igual a N entre 3, igual a quién? A P mitad de 8, 4. Y aquí recién le ponemos la constante, ¿no? Porque si no, también tendríamos que sacarle mitad a la constante. Aquí recién le pongo la constante. ¿Qué se consiguió ahora? Bueno, lo que ya estábamos haciendo. Vamos a checar un poquito ahí. ¿Qué conseguí con esto? El valor de M, ¿cuánto es? El valor de M es 2K. El valor de N es 3K. Y el valor de P, el valor de P es 4K. ¿Qué voy a hacer con estos valores? ¿Dónde tendría que reemplazarlos? En la suma, en la suma de los cuadrados. Entonces aquí, M al cuadrado, 2K al cuadrado, 4K al cuadrado. Más N al cuadrado, 9K al cuadrado. Más P al cuadrado, 16K al cuadrado. Igual 5.684. 16, 20, 29. 29K al cuadrado es 5.684. ¿Qué es lo que nos queda hacer ahora? Dividir. ¿Cuánto te da 5.684 entre 29? ¿196? Verifícalo. Sí, profesor. Sí, ¿verdad? Ok. Entonces, estoy aquí. Sí, coméntame. En la 4 de eso, de las fórmulas que estaba poniendo usted. ¿O se lo deduce como si fuera un A más B sobre B y luego lo resta son menos A menos B al denominador? ¿Algo así era? Claro, o sea, lo que hice aquí. Mira, para no ser tan técnico, o al menos de forma práctica. Al de arriba le sumé el de abajo. Y al de abajo, ¿qué hice? Le resté el de arriba. Entonces, ¿qué hago en el otro lado? Lo mismo. Al de abajo le sumo el de arriba. Y al de arriba le sumo el de abajo. Al de arriba le sumo el de abajo. Y al de abajo le resto el de arriba. Claro. Y es más, podríamos hacerlo ya de cualquier manera, ¿no? Al de arriba le sumo dos veces el de abajo. Y al de abajo le resto tres veces el de arriba. ¿Qué hago en el otro lado? Lo mismo, ¿no? Al de arriba le sumo dos veces el de abajo. Y al de abajo, ¿qué hago? Le resto tres veces el de arriba. Tres veces el C, perdón. Siempre con sumas y restas. Yo puedo generar todas estas propiedades siempre con sumas y restas. ¿Queda claro? Vamos a la pregunta. A la pregunta aquí. Dice, ¿por cuántos años es mayor Nino que Manolo? O sea, me están pidiendo Nino menos Manolo. Y Nino menos Manolo, tres K menos dos K es K. ¿Y cuánto es ese valor de K? Catorce. Correcto, Sebastián. La respuesta, la alternativa de. ¿Comprendido? ¿Preguntas? ¿Todo bien? Vamos entonces con la siguiente pregunta. Los primos Álvaro, Bernardo, Carlos, Daniel, Edson y Félix. D, A, B, C, D, E, I, F años. Cada letra, la cantidad de años es la inicial de sus nombres. Forman con sus edades una serie de tres razones geométricas equivalentes. Es donde A sobre B, C sobre D, E, sobre F igual a K más 1. Con K que pertenece a los números enteros. Además, se cumple A cubo menos, perdón, E cubo menos A cubo entre F cubo menos B cubo. Es igual a cuadrado más C cuadrado entre B cuadrado más D cuadrado, igual a E entre F. Ah, no, perdón, aquí es más, ¿no? Más E entre F más 44. Álvaro es mayor que Edson por 4K años. ¿Por cuántos años es mayor Bernardo que Félix? A ver, vamos, vamos a realizar esto. Vamos a ser un poquito más pequeño, incluso el enunciado. ¿Tenemos respuesta aquí en la 4, en la 5? Nos asustó un poco, ¿no? A ver, mira. Yo me quedo con esto de aquí. A entre B. Igual a E entre F. Me voy a olvidar por un momento el del medio. Igual a E entre F. Y esto es igual al K más 1. Profe, ¿y por qué me quedo con estos? ¿Qué pasa si yo lo elevo al cubo? Si lo elevo al cubo, yo tengo X es igual a Y. Profe, si yo elevo al cubo aquí, elevo al cubo al otro lado, ¿verdad? Y si yo lo tengo igual a Z, entonces también lo elevo al cubo. Para mantener la igualdad. Entonces, si yo elevo al cubo, elevo al cubo, ¿qué es lo que tengo? A cubo entre B cubo, E cubo. Profe, lo elevo al cubo porque luego le deforma, por eso lo hace, ¿no? Pero llega a esto. Exacto, porque yo estoy en el plan de buscar esta cosa de acá. Estoy en el plan de buscar esto. Y para buscar esto necesito A cubo, necesito E cubo, necesito B cubo y necesito F cubo. Necesito esto de acá. Entonces, justamente por eso lo eleve al cubo, para buscar esta cosa. Ahora, vamos a ver qué se consigue. Porque yo necesito la diferencia. Profe. Pero acuérdate de la propiedad de serie de razones. La primera propiedad, la que vimos hace un momento, la vuelvo a poner. La vuelvo a poner por aquí para recordarla. Esta de aquí. Vamos a ponerla por aquí. Esta. Profe, si yo sumo los de arriba. A ver aquí. Si yo sumo los de arriba y sumo los de abajo, la constante se mantiene. Pero así como funciona con suma, también funciona con resta. Entonces, ¿qué voy a hacer yo aquí? En el ejercicio. En el ejercicio voy a decir. E cubo menos A cubo entre F cubo menos B cubo. ¿Qué pasa con la constante? La constante se mantiene. La constante sigue siendo la misma. ¿Quién es esta constante en el ejercicio? En el ejercicio es K más 1 al cubo. Entonces, ya tengo este primer término. Este primer término ya lo tengo. Ahora, de la misma manera, voy a buscar el segundo término. El A cuadrado, C cuadrado, B cuadrado, D cuadrado. ¿Sí? Creo que lo intuimos, ¿verdad? Esto lo hago un poquito más. Por aquí. Bueno, por aquí habían quedado estos circulitos que los borramos ya. Entonces, de la misma manera, ahora me estoy interesado en A y en C. Entonces, A sobre B es igual a C sobre D, igual a K más 1. De la misma manera, elevo A cuadrado, porque yo necesito cuadrados. Entonces, ¿qué tengo? A cuadrado entre B cuadrado, igual a C cuadrado entre D cuadrado, igual K más 1 al cuadrado. Profe, si yo sumo los de arriba y divido entre la suma de los de abajo, ¿qué pasa con la constante? La constante se mantiene. A cuadrado más C cuadrado entre B cuadrado más D cuadrado, igual a K más 1 al cuadrado. Ahora sí. Reemplacemos. Reemplacemos en esta ecuación. E cubo menos A cubo entre F cubo menos B cubo. Esto era A. K más 1 al cubo. Igual. A cuadrado más C cuadrado entre B cuadrado más D cuadrado. Eso es K más 1 al cuadrado. Más E entre F. Pero E entre F, ¿quién es E entre F? E entre F es K más 1. Más K más 1. ¿Más quién? Más el último dato, que es 44. Hasta aquí. ¿Estamos de acuerdo? Hasta aquí, chicos. Hasta aquí. ¿Vamos de acuerdo o hay alguna pregunta? Antes de continuarlo. ¿Sí? ¿Melody? ¿Jesús? No, profe. Todo bien. Jesús me manda pulvercito arriba. Ok. Bien. Entonces, mira. Un número cuyo cubo sea igual a su cuadrado más el número más 44. Esta es una ecuación cúbica, ¿no? Y las ecuaciones cúbicas no tenemos una técnica precisa para resolver las ecuaciones cúbicas. Entonces, podríamos empezar con una prueba de valores. A ver, ¿qué pasaría si fuese 3? 3 al cubo es lo mismo que 3 al cuadrado más 3 más 44. 3 al cubo, 27. No, profe. Si acá ya tengo 44. Que 44 ya es más grande que 27. Le sumo, va a ser más grande. No funciona con 3. Si fuese 4. 4 al cubo. 4 al cubo. A ver, perdón, aquí. 4 al cubo, 64. 4 al cuadrado, 16. 4, 16 más 4, más 44. Creo que sí funciona, ¿verdad? 20 más 44, 64. Entonces, ahí está Melo ya dándonos la respuesta. ¿Qué funciona? ¿Cuánto tiene que ser K más 1? Ya esto es habilidad numérica, ¿no? Esto no es... Quizás podríamos ir con el álgebra a desarrollar el cubo, desarrollar el cuadrado, hacer una factorización y todo. Pero sería un poquito más tardado. Entonces, aquí hemos hecho una prueba de valores y concluimos de que K más 1 es 4. Si K más 1 es 4, el valor de K tiene que ser 3. Ok. Ya tenemos ello de que K vale 3, pero el ejercicio aún no acaba. ¿Qué otra información tenemos? Esto de aquí. Álvaro es mayor que Edson por 4K años. Álvaro es mayor que Edson. ¿Dónde está esto de Álvaro es mayor que Edson? A menos E es igual a 4K. 4 por 3, 12. Bien. ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, ya. Ok. Usamos nuevamente lo que ya teníamos, ¿no? Lo primero que habíamos escrito. A entre B es igual a E entre F. ¿Igual a quién? K más 1. ¿Pero cuánto es K más 1? K vale 3. K más 1 es 4. Aplico la propiedad. Resto arriba. Abajo también resto. Y la constante se debe mantener. Pero A menos E es 12. Reemplazo. 12 entre B menos F es igual a 4. De aquí, el 4 pasa a dividir. ¿Y qué me quedó? B menos F, 12 entre 4, es 3. Y era lo que me pedían. ¿Por cuántos años es mayor Bernardo que Félix? ¿Por cuántos años es mayor Bernardo que Félix? B menos F. ¿Cuánto es B menos F? 3. Tenemos la respuesta. La alternativa B. ¿Se comprendió, chicos? Ahí está. Bien, podemos ir al siguiente. Sin que no hay preguntas, chicos, vamos con el siguiente. A ver. Vamos, la 6 tiene un texto grande. Vamos a ponerlo por aquí, la 6. Al iniciar un negocio, dice los socios Aldo, Bruno y Ciro, aportaron cada uno cierta cantidad de soles equivalente a un número cuadrado perfecto. Bien. De manera que la suma de los aportes de Aldo, Bruno, Aldo y Ciro y de Bruno y Ciro son entre sí como 29, 29. Ah, Aldo y Bruno, Aldo y Ciro y Bruno y Ciro, son los tres, bien, en parejas. Dicha proporción tiene como constante de proporcionalidad a un número cuadrado perfecto, además. Bruno aportó 3.600 soles más que Ciro. Finalizado el negocio, cada uno recibió una ganancia en soles equivalente al decuplo de la raíz cuadrada de su aporte. Más parece texto de Rebeca y otra cosa. ¿Cuánto dinero recibió Aldo en total? A ver. No sabemos cuánto aportó cada uno, pero lo que sí sabemos es que es la cantidad equivalente a un cuadrado perfecto. Cada uno aporta una cantidad equivalente a un número cuadrado perfecto. Entonces, vamos a decir que Aldo, ¿cuánto aportó Aldo? Aldo aporta, para garantizar que sea un número cuadrado perfecto, a cuadrado. ¿Cuánto aporta Bruno? Bruno es el otro personaje, ¿no? Beto creo que le dije. Bruno. Bruno, ¿cuánto aporta? Bruno aporta B cuadrado. Y el otro personaje es Ciro. Ciro, ¿cuánto aporta? Ciro aporta C cuadrado. Ahí está. Eso es lo que tenemos. Dice, de manera que la suma de... Y aquí vienen los detalles, ¿no? La suma de los aportes de Aldo y Bruno. ¿Cuánto sería el aporte, la suma de los aportes de Aldo y Bruno? A cuadrado más B cuadrado. ¿Quién más? Aldo y Ciro. A cuadrado más C cuadrado. Y el otro es Bruno y Ciro. Bruno y Ciro. Los aportes son entre sí... Son entre sí... ¿Cómo quién? Como 29, 20 y 41. Esto es a 29. Esto es a 20. Y esto es a 41. Son entre sí como 29, 20 y 41. Además, dicha proporción tiene como constante de proporcionalidad... a un número cuadrado perfecto. O sea, ¿qué tiene que suceder aquí? Esto es igual a una constante, pero esa constante también es cuadrado perfecto. Bien, ahora... ¿Qué podemos hacer? Hay un dato adicional, ¿no? Bruno aportó 3.600 soles más que Ciro. Bien, eso lo guardamos para el final. ¿Aquí qué podríamos hacer? Profe, aplicar la primera propiedad de serie de razones. Si yo aplico la primera propiedad de serie de razones... La suma de los de arriba entre la suma de los de abajo... La constante se mantiene tal cual. ¿Y quién sería la suma de los de arriba? A cuadrado más A cuadrado... 2A cuadrado. La suma de B cuadrado más B cuadrado... 2B cuadrado. La suma de C cuadrado más C cuadrado... De una vez lo estoy escribiendo. 2C cuadrado. ¿La suma de quién? 29 más 20 más 41. Melody ya nos dice la D. Veamos si es que es cierto. Entonces, ya tenemos por aquí esto. ¿Y ahora qué podemos hacer con esto, profe? Aquí vamos a chicarlo un poquito, ¿no? Porque sale muy grande. ¿Qué es lo que pasa? Esto de blanco, ¿lo podemos todavía operar un poquito más? Yo creo que sí. 29, 20 y 41. ¿Cuánto nos va a sumar? 90. 90. Le sacamos mitad. Y al sacarle mitad, ¿qué es lo que vamos a tener? Lo continuamos por aquí. A ver, ¿pintó? ¿Qué pasó? No está pintando. Ah, se ha quedado aquí. ¿Por qué lo vi el cuadrado? Eso, lo vi el cuadrado. Se cargó el dato. Ah, ¿lo de morado? No, lo de verde. Hay una parte. Ajá, sí, bueno, ese también. Es el dato. Para garantizar que es un número cuadrado, dice. Al iniciar los negocios, Aldo, Bruno y Ciro aportaron cada uno una cantidad de soles equivalente a un cuadrado perfecto. Ah, ya. Aunque también se lo ponía normal, también igual, ¿no? Claro. Se lo ponía como un A, B, C, también igual. Claro, pero después tenía que buscar que este A sea un alfa cuadrado, ¿no? Ah, claro, sí. Para evitar ese paso, lo puse directo ya como un cuadrado. Bien, entonces ahora aquí, lo que podíamos hacer estaba en esto. Le sacábamos mitad, mitad, mitad. Y me quedaba de que A cuadrado más B cuadrado más C cuadrado entre 29 más 20 más 41. Eso era 90, mitad, mitad de 90, 45. Y esto es igual a un K al cuadrado. Entonces, de aquí, A cuadrado más B cuadrado más C cuadrado, ¿cuánto tiene que ser? 45 K al cuadrado. Pero, pero, ¿qué es lo que teníamos de A más B? Mira, si compara esto de aquí. Con esto de aquí. A más B, A cuadrado más B cuadrado entre 29 es K al cuadrado. Entonces, ¿cuánto es A más B? A cuadrado más B cuadrado, perdón. A cuadrado más B cuadrado, ¿cuánto tendría que ser? Lo repito, mira. Tú tienes esto. A cuadrado más B cuadrado entre 29 es K al cuadrado. Entonces, A cuadrado más B cuadrado es ¿cuánto? 29 K al cuadrado. Entonces, reemplazo aquí. Esto es 29 K al cuadrado. Más C cuadrado es 45 K al cuadrado. Dime, ¿obtenemos el valor de C o no? El valor de C tendría que ser 16 K al cuadrado. Y si el valor de C es 16 K al cuadrado, ¿cuánto tendría que ser el valor de B? Me quedo con esto ahora. Mira. Tú tienes que B cuadrado más C cuadrado entre 41 es K al cuadrado. Entonces, B cuadrado más C cuadrado es 41 K al cuadrado. C cuadrado es 16. Dime. ¿Es posible que me iba a decir eso, que puso C en falta de cuadrado? Claro. C cuadrado ya lo tenemos, 16 K al cuadrado. No, puso C en la referencia. ¿Verdad? ¿En los datos? Ah, claro, claro, claro. Aquí era C cuadrado. Lapsos. Sí. C cuadrado es 16 K al cuadrado. Entonces, B cuadrado, ¿cuánto tendría que ser? 25. Para completar los 41. 25 K al cuadrado. Gracias. Y ahora aquí, el valor de A cuadrado, ¿cuánto tendría que ser? Si A cuadrado más B cuadrado es 29 K al cuadrado, y ya tengo 25 K al cuadrado. 4 K al cuadrado. Y con ello ya tenemos todo, porque podemos sacarle raíces a todos ellos. ¿No? Ahora, vamos aquí con el otro dato que nos daba el ejercicio. Al momento tenemos A cuadrado, B cuadrado y C cuadrado, pero vamos con el otro dato. Bruno aportó, ¿en qué color lo ponemos? Ya hemos usado todos los colores. Bueno, rojo, bueno, rojizo. Bruno aportó 3.600 soles más que 0. Entonces, ¿qué me están diciendo aquí? Bruno menos 0. ¿Cuánto es Bruno menos 0? El aporte de Bruno, B cuadrado. El aporte de 0, C cuadrado. 3.600. ¿Cuánto aportó Bruno? 25 K al cuadrado. ¿Cuánto aportó Ciro? 16 K al cuadrado. 3.600. Entonces, ¿qué vamos a tener aquí? 9 K al cuadrado. 3.600. K al cuadrado es 400. 9 por 4.36. Acompaño los 2.0. Ahora, lo mantengo allí. Vamos con la parte de la pregunta. Dice, ¿cuánto dinero recibió en total Aldo? ¿Qué es lo que recibe Aldo? Dice, finalizado el negocio, cada uno recibió una ganancia en soles equivalente al cuadruplo de la raíz cuadrada de su aporte. Al decuplo, perdón. Aldo. ¿Qué es lo que recibe Aldo? Aldo tiene que recibir lo que aportó. Lo que aportó es A cuadrado. ¿Más quién? Más su ganancia. ¿Y cuánto es su ganancia? El decuplo de la raíz cuadrada de su aporte. Entonces, lo que recibe Aldo sería A cuadrado más 10 veces A. Pero, ¿quién es A cuadrado? A cuadrado es 4 por K al cuadrado. 4 por 400. 1600. Más 10 veces A. ¿Y quién sería ese 10 veces A? 10 veces A. De aquí, el valor de A es lo mismo que 2K. Y 2K, ¿quién sería? Si K al cuadrado es 400, K vale 200. 200 por 2, 400. 10 veces 400. A ver, a ver. Lapsos, lapsos, lapsos. K vale 20. Es 40 y por eso 400. Y aquí, K vale 20. Y el valor de A es 2K. 2K por 20, 40. 40 por 10, 400. 1600 más 400, ¿cuánto nos da? Nos da un total de 2.000. La respuesta, como ya lo había indicado Melody, la alternativa, la alternativa de 2.000. Dime, coméntame. ¿Por qué lo sumó a 1.600? ¿Por qué le sumó? Ya. Aquí en el texto me decía, finalizado el negocio, cada uno recibió una ganancia en soles equivalente al décuplo de la raíz cuadrada de su aporte. Pero, ¿cuánto dinero recibió en total? Cuando tú vas a un negocio, ponte yo invierto 10 soles. Invierto 10 soles. No pongamos esto. Invierto 10. Y hay una ganancia. Hay una ganancia de 5 soles. ¿Cuánto vas a recibir tú en total? ¿Vas a recibir solo los 5? No, ¿verdad? Yo invertí 10 soles. Entonces, ¿qué es lo que voy a recibir? ¿Qué es lo que recibo? Profe, yo recibo los 10 soles que invertí. ¿Más quién? Ok, profe. Sí, sí, ya. Recibo la inversión más la ganancia. ¿Quién es esa ganancia? El décuplo de la raíz cuadrada del aporte. ¿Quedó? ¿Quedó? Sí. Borro esto de aquí. No sé si hay alguna pregunta adicional en este ejercicio. Bien, entonces vamos al... El profesor, digo que al cuadrado era lo que aportaba, por eso lo sumaba. No lo escuché bien. Ah, ya. Ok. No te preocupes. Mira. Supongo que tú entras a un negocio. Repito el mismo ejemplo. Tú entras a un negocio y entras al negocio e inviertes con 10 soles. Pues ya, yo voy a meter 10 soles al negocio. Pero cuando te retiras, ¿qué es lo que vas a recibir? ¿Qué es lo que tendrías que recibir si es que el negocio ha sido fructífero? Profe, yo tendría que recibir lo que invertí, más quién? Más la ganancia. Eso es lo que yo tengo que recibir al final de un negocio. El dinero que invertí, más mi ganancia. ¿Cuánto fue lo que invertí? Invertí 10 soles. ¿Cuánto es mi ganancia? No lo sé. Supongamos que mi ganancia es 5 soles. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo con Aldo? ¿Cuánto dinero recibe en total? En total tiene que recibir quién? La inversión, lo que invirtió, más la ganancia. ¿Y cuánto es lo que invirtió? Él invirtió a cuadrado. ¿Y cuánto está ganando? Lo que está ganando, el texto lo dice. El decuplo, decuplo 10 veces. 10 veces la raíz cuadrada de su aporte. 10 veces la raíz cuadrada de su aporte. ¿Sí? ¿Dejamos la duda allí? Sí, sí, profesor. Muy bien. Borramos esto, entonces. Ponemos el siguiente cartel. La C. No, perdonas. La C. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Dice, con las propinas en números enteros de soles que repartió la tía Keta a sus seis sobrinas, se forman tres razones geométricas equivalentes. Se sabe que la suma de los términos de cada razón es 120, 100 y 80 respectivamente. Además, el producto de los consecuentes es 405,000. Si de las sobrinas, Carolina recibió más que todas y Regina menos que todas, ¿cuántos soles más que Carolina recibió Regina? A ver. Aquí. Se forman tres razones geométricas equivalentes. Entonces, vamos a poner esas tres razones geométricas equivalentes, ¿no? A sobre B, igual a quién? A C sobre D, igual a E sobre F. Ahora, se sabe que, viene este otro dato, la suma de los términos de cada razón es 120, 100 y 80. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? A más B vale 120. C más D, ¿cuánto vale? C más B vale 100. Y el último, E más F, ¿cuánto vale? E más F vale 80. El producto de los consecuentes es 405,000. Pero, ¿qué es lo que nosotros sabemos? Por la segunda propiedad. La segunda propiedad de serie de razones. Lo vuelvo a poner por aquí. Lo vuelvo a poner por aquí la propiedad. Para tenerlo de referencia. Para recordarlo. Aquí está. Tenemos esta, ¿no? La segunda propiedad que me decía. Que si yo multiplico los de arriba y divido entre el producto de los de abajo, la constante como queda. La constante queda elevado a la N. Voy a aplicar esta propiedad. ¿Por qué? Porque ahora tengo el producto. El producto de los consecuentes. Como tengo el producto, voy a aplicar la propiedad del producto. Entonces, aplicando esa propiedad del producto. Que es lo que voy a tener aquí. Aquí. Ahora, ¿me conviene aplicar directamente el producto? Yo creo que no. Porque el producto de A por C por E no lo tengo. Entonces, mira. Mira, mira. Previo a ello. Previo a ello. Mira. ¿Qué pasa si al de arriba yo le sumo el de abajo y el de abajo lo mantengo? ¿Qué tendría que hacer en el otro lado? En la siguiente. Al de arriba le sumé el de abajo. ¿Qué tendría que hacer ahora? C más D sobre D. C más D entre D. Y se mantiene la igualdad. Y al de arriba le sumo el de abajo y el de abajo lo mantengo igual y se mantiene la igualdad. Y todo esto lo iguala a una constante. Ahora, aplico ya la propiedad que mencionábamos. El producto de los de abajo. El producto de los de arriba. A más B por C más D por E más F. El producto de los de arriba. Entre el producto de los de abajo. El producto de los de abajo. B por D por F. ¿Y qué tiene que suceder con la constante? ¿Se mantiene? No. La constante se eleva a la cantidad de términos que he multiplicado. ¿Cuántos términos multipliqué? Multipliqué 3. Entonces, constante al cubo. Pero este A más B lo conocemos. 120. ¿Por quién? C más D. C más D 100. E más F. 80. Entre. B por D por F. ¿Cuánto es B por D por F? Eso lo teníamos. El producto de los consecuentes. Es 405.000. Y esto tendrá que ser mi constante al cubo. A ver. Podemos simplificar algo por aquí, ¿no? Quizás. 1, 2, 3 ceros. 1, 2, 3 ceros. ¿Qué más se podría simplificar? Quinta, profe. Por aquí. Quinta de 120. 24. Quinta de 405. 81. 24 entre 81. Ah, acá hay un 8, ¿no? 24 por 8 entre 81. Ese es el cal cuadrado. Cal cuadrado. Entonces, 24 por 8 entre 81. Radies de 81, 9. Este 24 es 3 por 8, ¿no? No me va a convenir encontrarla constante. Lo voy a dejar así porque no lo puedo simplificar más. ¿No? El profesor, ¿por qué sería cal cuadrado? No sería el cal cubo. Lapsus, cal cubo. Estaba bajando cal cubo. Un lapsus ahí. Cal cubo, ¿no? Cal cubo. Estaba bajando cal cubo y al final no sé por qué le puse ahí un cal cuadrado, ¿no? Y ya. Entonces, lo dejo allí, ¿no? Porque no puedo simplificarlo más. Se fue 1, 2, 3, 0. 1, 2, 3, 0. Me queda 24 por 8. Y aquí es quinta 81, quinta 24. Ya, está correcto ahora. Ahora, ¿qué más? ¿Qué otro dato tenemos? ¿Cuántos soles más recibió Carolina que Regina? ¿Cuántos soles más recibió Carolina? Mira, mira lo que vamos a hacer. Vamos a compararlo con uno de ellos para obtener directamente uno de ellos. ¿Sí? Para obtener directamente uno de ellos y con ello ya terminar de construir esto. O se puede simplificar esto. ¿Sí? Bien, mira. Ya hemos llegado a esto, ¿no? Ahora, mira lo que vamos a... Vamos a... Vamos a proceder. Me voy a quedar solamente con esta parte. Me quedo con esta parte. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo? E más F entre F es igual a K. Pero, ¿qué pasa si yo lo elevo al cubo aquí arriba? Elevo al cubo abajo y elevo al cubo aquí. Se mantiene la igualdad, ¿no? Yo tengo X es igual a Y. Elevo al cubo, elevo al cubo. Se mantiene la igualdad. ¿Y por qué lo he elevado al cubo? Porque el K cubo lo conozco. Y el E más F también lo conozco. Entonces, E más F, ¿cuánto es E más F? 80. 80 cubo entre F cubo es igual al K al cubo. ¿Y quién es K al cubo? 24 por 8 entre 81. Entonces, de aquí podemos obtener el valor de... El valor de F, si me ayudas. A ver. Bueno, simplificar. Tercia, 27. Tercia, 8. Un poquito de operaciones. Entonces, F cubo tendría que ser 80 al cubo. 27 al cubo. 27 es 3 al cubo. Entre 8 por 8, 64. Que es 4 al cubo. Entonces, sacamos raíz cúbica. Y F sería 80 entre 4, 20. 20 por 3, 60. Si tengo que F vale 60. Y F más E vale 80. Ya tengo que el valor de E vale 20. Ya tengo F y ya tengo E. Ahora, ¿con quién vamos? Podemos hacerlo con... De igual manera, casi como hicimos con el E y F, podemos proceder con el C y D. A ver. Vamos ahora con el C y con el D. Aunque lo que queremos es encontrar... Carolina que es Regina, ¿no? Carolina es la que recibió más de todas. Y Regina es la que recibió menos. Ok. Entonces, vamos con el A y B, entonces. Mira. A más B entre B. Cubo arriba. Cubo abajo. Igual a quién? Constante cubo. Pero A más B vale 120. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? 120 al cubo entre B al cubo es igual a 24 por 8 entre 81. Simplificamos igual. Tercia 8, tercia 27. El valor de B cubo, entonces, tendría que ser 20 al cubo por 27, que es 3 al cubo. Un poquito al quebraico aquí. Entre 8 por 8, 64, que es 4 al cubo. De aquí obtenemos el valor de B. Sacamos raíz cúbica, me queda 120 entre 4, 30. 30 por 3, 90. Y si ya tenemos B, que vale 90, ya tenemos también el valor de A. ¿Cuánto es el valor de A? 90 para 120, 30. Pero, ¿qué es lo que ya conseguimos? Ya conseguimos al mayor, que es 90. Ya conseguimos al menor, que es 20. Entonces. Ah, prefe, ¿usted cómo puede asegurar que entre ese ID no va a haber uno que sea mayor que 90? Porque la suma de ellos es 100. Si la suma es más pequeño, los valores son más pequeños. Pues, si son 95 y 5. No, pues que tengo que mantener la proporción. Mira, A es A B. Ah, claro. A es A B. Claro, A es A B como 30 es A 90 y el otro es C es A D. ¿No? Entonces. Ah, claro. La proporción se mantiene, la proporción de 1 a 3 se mantiene. Y suman menos. Entonces los números son más pequeños. Más pequeños que 90. ¿Sí? Sí. Dejo entender la lógica. Ok. Entonces, ahora, como ya tenemos el mayor y ya tenemos el menor. Ahora, de forma general, ¿no? Cuando se forma una proporción geométrica, bueno, acá no, acá es en general, ¿no? Cuando es una continua, cuando es una continua, cuando es una continua A entre B, B entre C, igual a C entre D. Cuando es una continua, los mayores siempre están a los extremos. Mayores y menores están a los extremos. Mayores y menores siempre están a los extremos en una continua. En una continua. Siempre en los extremos. Esta no es continua. Esta es una proporción geométrica, nada más. ¿No? Pero, lo que nos ayuda es que C más de 100 es menos que la suma de 120. Ahora, me piden mayor, menos, menor. Entonces, B menos E. 90 menos 20. ¿Cuánto es 90 menos 20? 70. Teníamos ya la respuesta en la alternativa C. ¿Preguntas, dudas? Siguiente, entonces. Toca la 8. Las hermanas Tina y Tana tienen actualmente 1N y 2N años de edad, respectivamente. Tina le comenta a Tana, dentro de X años, cuando tengas entre 92 y 108 años, nuestras edades estarán en la relación de N más 2 a N más 3. Determine el producto de las cifras de X. Ok. Entonces, dentro de X años, directo. Dentro de X años. ¿Qué sucederá dentro de X años? La edad de Tina, ¿quién será? La edad de Tina será 1N más X. Y la edad de Tana, ¿quién será? 2N más X. ¿Pero qué sucederá dentro de esos X años? Nuestras edades estarán en qué relación. En la relación de N más 2 a N más 3. Ahora, ¿qué podríamos hacer aquí? Profe, como están en la relación, como están en relación, ¿qué podría hacer? Ponerle una constante, una constante de proporcionalidad. ¿Y qué consigo con ello? Que 1N más X sea lo mismo que N más 2 por K. ¿Y qué consigo con...? El otro lo voy a poner arriba. 2N más X, que sea N más 3K. ¿Qué tengo aquí? Un sistema de ecuaciones, profe. ¿Y puedo restar el sistema de ecuaciones? Sí, puedo restarlo. Voy a hacerlo en otro color. Resto por aquí. Al restar. ¿Qué es lo que voy a tener? NK menos NK. ¿Qué pasa con NK menos NK? Desaparece. 3K menos 2K. Me queda K. K igual. Por ejemplo, si yo te digo... Ponle el valor de N un valor que tú quieras. 25 menos 15, ¿qué te queda? 10. Ponle el valor que tú quieras. 28 menos 18, 10. Entonces, K es 10. El valor de X desapareció. Ok. Tengo el valor de K al momento. Ahora, con ello vamos hacia el otro lado. ¿Qué es lo que tendríamos por aquí? 1N más X es igual a quién? A 10 veces N más 2. Entonces, aquí, descomposición. Semana número 3, 4. 10 más N más X es igual a 10N más 20. Entonces, por aquí, ¿qué nos conviene? X. X es 9N más 10 pasa como menos 10 más 10. Ahora, dice que dentro de esos X años, tu edad tiene que estar entre 92 y 108. Entre 92 y 108. A ver. ¿Qué pasa si N fuese 8? Si N fuese 8, 9 por 8 es 72. 72 más 10. X sería 82. ¿Cumple? No. Si N fuese 9, 9 por 9, 81. 81. Más 10. El valor de X sería 91. Pero, ojo, que lo que queremos es la edad, ¿no? ¿Quién sería acá la edad? La edad era 1N más X. Entonces, 1N sería 18 más 82. Que sería 98 y 2, 100. Funciona, ¿verdad? ¿Verdad? Me piden que determine el producto. Ah, pero estamos con la edad de Tana, ¿no? Porque Tina le comenta a Tana. Entonces, necesitamos la edad de Tana. La edad de Tana era 2N. Tana es 2N más X. Entonces, aquí no sería 18. Aquí tendría que ser 28. Porque la edad de Tana es 2N. 28 más 82, 110. Ya voló. Cuando N vale 7, sí cumple. Entonces, claro. Con N8 no funcionó. Con N8 se fue mucho. Entonces, tendríamos que probar con quién. Con un valor más pequeño. Con N7. 9 por 7, 63. 63 más 10, 73. Entonces, aquí, ¿qué tendríamos? N7 sería 27 más 73. ¿Cuánto sería 27 más 73? 100. La edad está entre 92 y 108. Sí, funcionó. Entre 92 y 108. 110 no funcionó. Entonces, nos quedamos con que N. N vale 7. Y el valor de X vale 73. Pero lo que el ejercicio pide, producto de cifras de X. Producto de cifras de X, 7 por 3. 7 por 3, 21, 21. Respuesta alternativa. La respuesta en la alternativa. ¿Preguntas aquí? ¿Dudas? Bien. Te muestro la solución de la 9. Para que le tomes la... la captura respectiva. Ahí tenemos la pregunta 9. Y ahora te muestro la respuesta de la 10. Tenemos la respuesta de la 10. Tómale la captura. Tenemos también, ahora te muestro, las claves de los ejercicios propuestos. Con eso, chicos, llegamos a nuestra clase de hoy. Y también nuestra última clase del año. Me despido de ustedes, no sin antes desearles que pasen un bonito fin de semana. Unas felices fiestas, un feliz año nuevo. Conmigo, hasta la próxima clase. Hasta el próximo año. Usen todas sus cábalas. Les deseo lo mejor. Les deseo lo mejor. Y ustedes también deséense lo mejor para el año que viene. Ojalá que el año que venga, venga con un ansiado ingreso a San Marcos. Conmigo, hasta la próxima clase. Hasta el próximo año. Cuídense mucho, chicos.